Luego, segundo, los contenidos de los libros. Porque imagínense, 36 años de dominio de la política neoliberal. Lo que hicieron, pues querían privatizarlo todo. Ahora sí que es grosero, ya no vamos a estar hablando de eso. Lo que decía Zaramago sobre la privatización, pero ahí se los dejo de tarea, hablando de educación. Tenemos que revisar los contenidos educativos. Porque no vamos a estar formando personas, profesionales, ciudadanos, deshumanizados, egoístas. ¿Por qué ser el plan del modelo neoliberal? Entonces, por eso se está haciendo un análisis y los estamos llevando a cabo, como se explicó ayer, con la participación de maestras, de maestros, de mucha gente, no sólo de los expertos, de los pedagogos, sino los que enseñan en el aula, tienen la experiencia y mucha gente que está ayudando. Entonces, sí vamos a dar a conocer cómo se va avanzando en todo lo que tiene que ver con los contenidos educativos.